Mezclando DJ Tello El momento no tiene que decirme nada Si yo sé que siempre lo mismo que yo Ya lo hice siempre mañana Por la pena de mi cuerpo No tiene que decirme nada Si yo sé que siempre lo mismo que yo Alaba de la bebé Mezclando DJ Tello Alaba de la bebé En todo mi corazón Alaba de la bebé Me alegro con mi estira, me alegro es mi canción Tú eres la dueña de mi alma, tú eres la dueña de mi mundo una razón La mujer que me iba a rogar la canta, tú eres la dueña de mi corazón Tú eres la dueña de mi ser, la rosa que me da calor Y acá a mí me sabe entender, yo no quiero más de tu amor Tú a mí me sabes entender, tú eres la dueña de mi ser, la rosa que me da calor Tú eres la dueña de mi ser, yo no quiero más de tu amor Nena, no pienses que mañana, cuando vamos al momento No tienes que decirme nada, si no tienes que decirme de los momentos No pienses que mañana, no me deja de mi cuerpo No tienes que decirme nada, si no tienes que decirme de los momentos No tienes que decirme nada, si no tienes que decirme de los momentos 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 Que tú eres la dueña de mi ser, la rosa que me da calor No hay que decirme nada No hay que decirme nada